Cuando te conocí no lo pude creer Todo lo que buscaba lo encontraba en ti Un sueño irreal tenía ante mí Me pareció que el mundo se detenía allí Hablé de cualquier cosa siempre se hace así Y desde ese momento pensé es para mí Pero el destino quiso no lo pude entender Que de mi te alejaras sin volverte yo a ver Cómo te extraño Elizabeth Cómo te extraño Elizabeth Yo sé que alguna vez tu cuenta te darás Y me podrás amar Cómo te extraño Elizabeth Cómo te extraño Elizabeth Yo sé que alguna vez tu corazón dormido por mí despertará Pero la historia queda aún sin terminar Algún final feliz espero que tendrá Pues quiero que por siempre tú seas para mí Entonces nunca más cantaré yo así Cómo te extraño Elizabeth Cómo te extraño Elizabeth Cómo te extraño Elizabeth Cómo te extraño Elizabeth Yo sé que alguna vez tu cuenta te darás Y me podrás amar Cómo te extraño Elizabeth 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 Saber cómo te extraño en mi vida.